Cientos de trabajadores de la empresa de textiles Tecnotex de Capital Coreano paralizaron sus labores y protestaron en las afueras de la fábrica para exigir mejores condiciones el reintegro de dos líderes sindicales y la liberación de 13 que fueron detenidos Las autoridades acusaron formalmente a 11 personas quienes recibieron presión preventiva Y para hablar de este tema hoy nos acompaña Sandra Ramos, directora ejecutiva del movimiento Marilena Cuadra y Johanna Arce, abogada de ese movimiento sindical Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Sandra, para entender un poco la crisis, ¿cómo fue que surgió? Bueno, desde hace rato la industria textil, vestuario, llamada empresa maquiladora desde hace tiempo las trabajadoras vienen haciendo una serie de denuncias sobre anomalías que pasan en las empresas en relación a sus derechos por ejemplo el tema del agua, que le negaban ir a los servicios higiénicos que están haciendo por el valor de una operación, tres operaciones el acoso que existe a veces psicológico presionándolas para producir más el tema de los incentivos, los permisos médicos que no se los estaban dando los reposos médicos que no están siendo pagados porque también hay una alianza entre las empresas médicas con los empresarios haciendo a un lado al trabajador como que el trabajador también no paga para su salud en este sentido, pues esto que reventó en SAE Tecnotec no es más que una muestra de lo que puede pasar en la industria si no se toman en cuenta todas las denuncias que han venido haciendo las trabajadoras y que nosotras como organización hemos colocado en manos del viceministro del trabajo, en manos de la corporación de Zona Franca ahora, esta protesta de los trabajadores se mezcla también con el despido de dos líderes sindicales que estaban siendo acusados de ser usureros prestamistas pero te quiero decir, en toda la industria maquiladora esto está pasando mucha gente y esto está coludido con las mismas direcciones de recursos humanos de la fábrica hemos tenido información y denuncia de muchos trabajadores de que están habiendo prestamistas dentro de la empresa algunos revestidos con el título de sindicato y otros funcionarios de la empresa y que cuando el trabajador va a ser despedido o va a retirar su salario si le debe al sindicato, no es la empresa la que le paga le tiene que pasar primero donde el sindicalista pregunta dónde está mi dinero, vaya pase con el sindicato y a veces le retienen hasta la tarjeta eso lo sabe la industria textil vestuario lo sabe la corporación de Zona Franca lo sabe el Ministerio del Trabajo y lo sabe la patronal que no se hagan ahora los suecos ¿verdad? y esto que pasó aquí en SAE Tecnotec es una mezcla de las dos cosas por un lado la demanda de reintegro de dos dirigentes sindicales despedidos y por otro lado la justa lucha de los trabajadores por demandar mejoras de sus condiciones de trabajo Johan, en este caso vemos un actuar bastante inédito y particular de la Policía Nacional ¿cómo valoran ustedes del movimiento la forma en que la Policía Nacional entra a la fábrica y participa o genera prácticamente este conflicto más violento dentro de esta zona de trabajo? bueno efectivamente podemos ver ¿verdad? a través de los diferentes medios de comunicación y las mismas grabaciones que hicieron los trabajadores como la policía ingresó en las instalaciones donde muchos donde más de 3 mil trabajadores estaban realizando sus operaciones alterando prácticamente todo el orden deteniendo a muchísimos trabajadores que se encontraban ahí y que lo único que querían era seguir haciendo sus labores quizás no fue el actuar correcto ¿verdad? porque se vieron involucrados y tuvieron que proceder a detener a trabajadores que ni siquiera hicieron absolutamente nada que estaban ejerciendo sus funciones e incluso se detuvo a personas que estaban en las afueras de la empresa que no pertenecían a esa empresa que si eran trabajadores pero que eran trabajadores de otras empresas y que fueron detenidos en el momento que fueron encontrados asimismo se detuvo a un taxista que estaba trabajando en las afueras de las instalaciones de las empresas y un joven, un adolescente menor de edad entonces lamentablemente pues no fue el actuar correcto ¿verdad? si había un procedimiento donde los trabajadores estaban ejerciendo una huelga o estaban reclamando sus derechos lo hicieron de una manera pacífica sin alterar en ningún momento el orden y la policía pues ingresó a las instalaciones agrediendo golpeando a las y los trabajadores sin embargo en la acusación formal contra los detenidos hay 11 personas detenidas 9 de ellas son trabajadores de la empresa los acusan por exposición de personas al peligro obstrucción de funciones de la policía y robo y otros cargos si mira, nosotros hemos llamado a los tomadores de decisión para que revisaran el caso de estos detenidos porque no son los trabajadores de la empresa Sae Tecnotec que tenía el conflicto es decir, de la empresa Sae Tecnotec que tenía el conflicto hay orden de captura contra dos líderes sindicales pero que andan huyendo pero de estos 9 de estos 11 trabajadores detenidos 9 son trabajadores de Augusta vienen de Augusta y de New Holland que son otras empresas que son otras empresas aledañas y esta gente había salido de su fábrica a ir a hacer, qué sé yo permiso para ir a la clínica o hacer alguna otra gestión pero que no estaban en el conflicto pero como están cerca y solo nos separa la calle y como sabemos bien que todos los nicaragüenses cuando vemos un conflicto o algo nos vamos a ver entonces inmediatamente se lo llevaron es decir que hay un grave error de estar acusando a estos trabajadores de haber destruido objetos de la empresa porque ellos no son trabajadores de esa empresa entonces nuestra preocupación es que estos son chivos expiatorios porque quieren dar una señal y una lección no sé si a los sindicatos o a la clase trabajadora de que no deben de realizar protestas pero esto nos preocupa a nosotras por la manera en que por primera vez en la historia del movimiento laboralista se acepta y se convoca a los antimotines por un extranjero inversionista a agredir a los trabajadores de su misma empresa nunca lo he visto en mis años de defensoras de derechos laborales es decir que para ustedes desde su punto de vista la policía actuó parcializada a favor de la empresa totalmente porque la empresa no corría peligro es decir si había una protesta adentro porque yo no mire protesta es decir los videos que nos han dado los trabajadores desde adentro que ellos estaban filmando los trabajadores estaban en sus puestos de trabajo cuando irrumpe cuando irrumpe los antimotines y se arme el relajo porque que quieren que los trabajadores se queden pasivos viendo lo que está pasando que lo están tratando como que fueran delincuentes me parece que es incorrecta nosotros hemos preguntado quien dio la orden alguien debió dar la orden para que los antimotines entraran y agredieran a los trabajadores solo no saben decir es una orden de arriba yo no sé quien es el que está de arriba porque para mi arriba está Dios pero entonces quien es ese de arriba que está mandando agredir a los trabajadores junto con el empresario coreano a mi me parece bajo yo no puedo justificar este accionar de 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 un exceso de fuerza donde esto debió haberse tratado con con a través de la mediación supuestamente hay instalado una mesa tripartita en la zona franca donde están los empresarios los sindicatos y las instituciones del estado involucrados en esto entonces como es que no resuelven estos problemas por la vía de la mesa de la negociación Johanna tenemos 11 personas capturadas se les dio prisión preventiva hay una audiencia próxima fijada para el 8 de julio vos como abogada del movimiento crees que se ha cumplido con justicia el proceso de que ellos han tenido acceso a todos sus derechos bueno los trabajadores fueron detenidos y en el término de las 48 horas fueron puestos a la orden del juez tal como le estipula la verdad la constitución política se estableció y se pasó a la orden del juez donde se aplicó la prisión preventiva como una medida extrema hacia estos trabajadores porque no existen antecedentes de parte de ninguno de ellos para que se hubiera aplicado esta medida la ley establece en el código procesal penal otras medidas alternas que pudieron haber sido aplicadas en este sentido y se fueron con la más extrema que es la prisión preventiva la otra situación que hay que revisar es que estamos ante la presencia de delitos menos graves que constituyen penas de 5 años o menores a 5 años por lo cual a estos trabajadores tuvieron que haber impuesto otras medidas incluso se tuvo que haber valorado que dos de estos trabajadoras hay dos trabajadoras una mujer en estado de embarazo que está en condiciones prácticamente deplorables detenida asimismo hay otra trabajadora que presenta un problema de cardiopatía y está detenida y ni siquiera se tomó en consideración el estado de estas dos mujeres para que se aplicara otra medida como el arresto domiciliar la presentación periódica o presentarse a firmar ante el juez sino que únicamente se aplicó la prisión preventiva la otra situación es que se programó audiencia inicial que ya sabemos que la finalidad de la audiencia inicial es revisar si existen suficientes méritos para proceder a juicio y programar a juicio y está programada para el día 8 sin embargo hemos presentado un escrito donde la empresa SAE Tecnotec presentó hizo un acuerdo con los trabajadores llegó a una mediación que lo establece el artículo 55 del código procesal penal en donde dice que durante el proceso las partes pueden llegar a un acuerdo esta mediación se presentó hoy en las instalaciones de los juzgados de Tipitapa y se presentó un escrito de desistimiento donde la empresa SAE Tecnotec desiste de cualquier proceso en contra de los trabajadores el escrito se presentó el día de hoy así mismo se habló con la doctora Victoria que es la jueza de Tipitapa y se le hizo la petición de que a la doctora Victoria López Urbina y se le hizo la petición de que se enviara a ambas mujeres a una valoración a través del Instituto de Medicina Legal para que se aplicara una medida alterna puesto que las condiciones pues no son las mejores y su estado de salud así lo amerita estamos solicitando que se se programe una audiencia especial con carácter de urgencia puesto que ya hay un acuerdo entre las partes no hay delito que continuar verdad por lo tanto y para que se le ponga en orden de libertad a estos trabajadores Sandra vos al inicio del programa estabas hablando de que hay muchas inconformidades por parte de los trabajadores que laboran en estas empresas de zonas francas temas de condiciones laborales principalmente esto que acabamos de ver en Tecnotex es un caso aislado o es algo que se puede repetir dentro del de la industria se puede repetir porque no se está llevando los problemas de las mujeres trabajadoras y de los hombres trabajadores al seno de esa mesa tripartita es decir no sé qué es lo que discuten que no discuten los problemas sentido de la clase trabajadora o no se le está dando respuesta o qué es lo que está pesando más verdad si la discusión sobre porque hay una discusión ahora de cómo mejorar la productividad del trabajo o cómo hacer más productivo a los trabajadores y sin ver los problemas que ellos tienen y en alguna fábrica es voz populi que las trabajadoras reclaman mejores condiciones salariales porque la canasta básica se ha disparado y el salario de la zona franca discúlpame no alcanza para cubrir la canasta básica no alcanza ni siquiera para cubrir el 30% de la canasta básica aunque hay algunos tomadores de decisión que dicen que las mujeres ganan hasta 10 mil pesos no sé en qué cabeza ni en qué cifra ni cómo sacan esos números mágicos ¿en cuánto está calculado el salario mínimo? 4.465 y este salario se negocia cada tres años sí hay una negociación en la mesa tripartita de que cada tres años cada año ellos ya dejan definido el porcentaje que se va a mover en esos tres años el salario sin embargo a nosotras nos parece que es una cosa que hay que revisar porque no es posible que los otros sectores muevan su salario y revisen bien su salario cada año y que son por ejemplo la industria nacional no tiene los privilegios fiscales que tiene la industria maquiladora por lo tanto la industria maquiladora debería de garantizar mejores condiciones salariales para los trabajadores y una de las demandas que tienen las mujeres también es todo el problema de salud de salud laboral las mujeres se sienten enfermas porque llegan a las clínicas médicas previsionales las clínicas médicas previsionales no tienen médicos del trabajo entonces cuando ellas llegan con sus problemas de salud les dicen ah esa es una enfermedad común toma la pastilla la cetominofén y entonces que lo que pasa hay una serie de mujeres que tienen problemas musculoesqueléticos que nadie los está tratando las mujeres también están planteando que se reconozcan los subsidios están planteando que se reconozca el derecho a ir a las clínicas y además a ser bien atendidas y con calidad y esto no se está discutiendo a la luz de esa mesa tripartita porque si no no sucedieran estos problemas que están pasando el tema del agua es una de las grandes preocupaciones de las mujeres porque a muchas de ellas tampoco les permiten estarse moviendo de su asiento para ir al baño o para tomar agua hay mujeres que han protestado porque no le dejan que lleven su tarrito de agua allí en la mesa para que no se puedan levantar entonces hay una serie de condiciones que tienen que ver con la dignidad de las mujeres y los hombres trabajadores que tienen que ser discutidos sin embargo Johanna dentro del gobierno el discurso del gobierno y del sector privado es que las industrias de zona franca terminan siendo una gran bendición para este país porque generan miles de empleos estamos hablando de más de 100 mil empleos en Nicaragua un país de apenas 6 millones de habitantes pero ¿qué pesa más? ¿la capacidad de estas empresas de crear empleos bajo estas condiciones o el hecho de que no existe un sistema que garantice que se respeten los derechos de los trabajadores en el país? Lamentablemente estamos pasando por una situación ¿verdad? en donde las empresas están ingresando a generar empleos si bien es cierto en nuestro país pero a costa de que ¿cuál es el precio que los trabajadores tienen que pagar? Salario bajísimo alteraciones de las metas de producción porque a medida que el salario mínimo se estabiliza o se le hace un ajuste las metas de producción suben si el trabajador va a ganar un incentivo o va a ganar un bono este incentivo se ve condicionado a que ni el trabajador puede ir a asistir a consulta médica porque si asistís a consulta médica inmediatamente perdés el bono de producción inmediatamente perdés el incentivo y los trabajadores salen con salarios prácticamente con lo básico al final lo que se está haciendo es una condición ¿verdad? condicionando los salarios de los trabajadores otra de las situaciones es que se están vulnerando los derechos de las y los trabajadores en este sector de Zona Franca entonces tiene que haber una revisión exhaustiva al respecto para que se hagan valer los derechos por ello entonces que han surgido los prestamistas ¿pero cumple su rol el Ministerio del Trabajo? ¿ustedes creen que está cumpliendo su rol? el Ministerio del Trabajo hace una serie de esfuerzos pero todavía tiene sus limitaciones es decir no es el más eficiente no es el que tiene el mejor presupuesto ¿verdad? y con esas condiciones pues quién va a ser eficiente si yo tengo que valorar que la Comisión Nacional de Zona Franca donde hay un equipo de profesionales esos se mueven bastante cuando tenemos este tipo de problemas y recibimos el apoyo de ellos igual del Vice Ministerio del Trabajo dedicado a la Zona Franca pero todavía hace falta que tengan más beligerancia más dinamismo en estar frente a los problemas el problema en este momento es la alianza público-privada que está pesando más que los derechos de los trabajadores es decir por defender el empleo por defender que esta industria no salga del país porque no hay otra fuente de empleo en este país bueno estamos poniendo estamos defendiendo esta industria para que se quede en detrimento de los derechos de los trabajadores ahora yo te digo lo siguiente yo en lo personal dudo mucho dudo muchísimo ¿verdad? que el Presidente de la República haya mandado a los antimotines a reprimir a los trabajadores yo si lo que quiero y que pido es que den con el individuo con el tomador de decisión que apañó al empresario coreano para meter a los antimotines a la fábrica eso es un mal precedente en este país para la lucha de la clase trabajadora ese es criminalizar la lucha justa de los trabajadores y en el caso del Marielena Cuadra nosotros estamos en contra de que se abuse de la fuerza en contra de los trabajadores por demandar mejores y garantías a sus derechos y en estas empresas de zona franca en este tipo de industria hay libertad sindical hay libertad de organización para los trabajadores pues se ha permitido verdad que los sindicatos se formen a lo interno de las de las diferentes empresas ya queda criterio de cada trabajador si se va a afiliar a dicha movimiento sindical y si un trabajador siente que sus derechos están siendo violentados cuál es el procedimiento que debe seguir a quién debe acudir tiene que hacerlo con un sindicato o puede directamente acudir a las autoridades nacionales bueno verdad existen procedimientos el trabajador lo decide si sos parte de un sindicato puedes acudir a tu sindicato si no están las instancias administrativas puedes acudir ya sea al movimiento de mujeres marina cuadra ya sea al ministerio del trabajo para hacer tu denuncia formal y que si hay alguna situación de atropello violación a tus derechos se realice una inspección y se emita posteriormente una resolución entonces la primera instancia es como la instancia administrativa si en la instancia administrativa no encuentras una respuesta que satisface tu demanda entonces puedes proceder ante la autoridad judicial para demandar sobre tu derecho el tema de los prestamistas me llama la atención esta figura del prestamista dentro de esta industria de zona franca es una figura legal hay que de alguna manera regularla no es legal no es legal porque se han convertido en usureros es decir dando crédito hasta el 20 25% ese es usura ahora pero en la zona franca parecen mosquitos los prestamistas cuando llega el día del pago de las trabajadoras si creo que debe de haber un control sobre esto o los trabajadores pueden organizar su cooperativa de ahorro y crédito que creo que es lo que ha faltado como iniciativa para evitar caer en la tentación de que entre los mismos funcionarios de una empresa o los no funcionarios de una empresa abusen ¿verdad? de este sistema de préstamo ¿y quién debería controlarlo o regularlo? bueno ¿sería la administración de la empresa? tiene que ser la administración de la empresa está llamada para proteger a sus trabajadores también de la usura es decir está llamada a proteger a los trabajadores de la usura no a fomentar la usura adentro de su fábrica y muchos empresarios están fomentando este tipo de usura dentro de la fábrica yo hablé con el viceministro del trabajo y le dije si van a ser duros con dos sean duros con todos si van a controlar y a sucudir esto sacudan con fuerza todo porque esto está pasando en la gran mayoría de las empresas de la zona franca ahora no por eso significa ¿verdad? de que nosotras no vamos a defender a los trabajadores porque una cosa es este problema de los usureros o de los prestamistas que es aparte la discusión aquí el Marielena Cuadra ha intervenido en este conflicto porque los familiares de los trabajadores detenidos así como algunos sindicalistas nos han llamado a que los apoyáramos para que esta gente sea liberada porque es injusto que estén pagando por un delito que no han cometido bueno desde este programa nosotros le vamos a dar seguimiento a este tema y también llamamos a los trabajadores que quieran denunciar algún tipo de abuso a que vengan aquí y poder platicar de la situación laboral en la que están ahora quiero decirte que hoy fue liberado el adolescente y ahí agradecerle a Débora Gradinson que nos ayudó a movilizar esto porque nosotros no sabíamos donde estaba sabíamos que lo habían traído desde hace dos días imagínate desde hace dos días desde Tipitapa Managua sin llamar a su familia siendo un adolescente debieron de haber llamado a su madre y la madre desesperada buscando a su hijo y uno de los problemas que hemos tenido en este asunto de los trabajadores detenidos es que hasta hoy permitieron cuatro días después permitieron que sus familiares lo pudieran ver eso me parece a mí violación a sus derechos Sandra y Johanna muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa y espero que sean recurrentes de este espacio para poder hablar del tema de los trabajadores y los sindicatos en el país gracias por acompañarnos ¡Gracias!